Es el ultrabook de 14 pulgadas para empresas más ligero del mercado, que en esta nueva versión cuenta con tecnología Intelevo también y destacaría por encima de todo, su enorme ligereza, su gran autonomía de la batería, su resistencia de grado militar y al mismo tiempo que cumple con las certificaciones medioambientales y de eficiencia energética más importantes y demandadas en el mercado profesional. Sobre la ligereza, destacar que tenemos una versión que cuenta con un peso tan solo de 880 gramos, que esto es gracias al material en que está construido, que es una sola pieza, una aleación de magnesio y litio y con un grosor tan solo de 14,9 milímetros. Por lo tanto, un dispositivo súper fino, súper ligero. También incorpora nuestro ya conocido NumberPad en su versión 2.0. Esto es un teclado numérico retroiluminado que va a venir integrado en el propio Touchpad, que es de gran utilidad en estos dispositivos de pulgada inferior a 15.6 que habitualmente suelen sacrificar el teclado numérico. Entonces, el usuario puede activarlo o desactivarlo a su conveniencia. En cuanto a la ergonomía, también cuenta con un diseño de apertura de 180 grados y con una bisagra Ergolift, que esto nos va a proporcionar un mayor confort a la hora de la escritura para nuestras muñecas. También cuenta con la pantalla NanoEdge. Esto significa que el marco de la pantalla se reduce a tan solo 4 milímetros y lo que llamamos el Screen-to-Body Ratio o la proporción de pantalla está en un 94%. Con lo cual, vamos a tener una muy buena visualización de pantalla en comparación a un dispositivo convencional. Y en cuanto a materia de seguridad, como elemento diferenciador versus a su modelo predecesor, incorpora un sensor de proximidad con una cámara para login mediante reconocimiento facial biométrico del usuario. Este sensor de proximidad lo que va a hacer va a ser detectar la presencia del usuario y va a activar o a desactivar la pantalla sin necesidad de que haya un contacto físico, para una mayor comodidad y una mayor seguridad. Pues es un dispositivo claramente orientado hacia entorno profesional que nosotros ubicamos en la parte más premium de nuestro porfolio Expert Book dirigido a empresas y es un dispositivo idóneo para todos aquellos profesionales que buscan esa combinación perfecta, ese equilibrio entre la máxima ligereza, grandes prestaciones técnicas, pero al mismo tiempo sin sacrificar diseño, que es algo que cuidamos nosotros mucho en el producto, incluso también en gamas profesionales. Y bueno, por tanto, es un dispositivo que va a ser perfecto, tanto orientado para movilidad, gracias a su reducido peso, así como en los tiempos actuales para poder realizar videoconferencias a las que ya estamos más que habituados. Entonces, bueno, pues con la adopción en un primer momento del teletrabajo forzoso por parte de las empresas y las futuras formas de teletrabajo que ya estamos viendo que se están comenzando a implementar, instaurando el teletrabajo de manera indefinida o al mismo tiempo se combinará con trabajo presencial de manera puntual en la oficina algún día entre semana, pues es una solución que va a encajar perfectamente y que se va a adaptar a ambas circunstancias, tanto actuales como futuras, ya sean tanto de teletrabajo o como trabajo de forma presencial o incluso desplazamientos para visitar clientes o proveedores en un futuro a medida que la situación sanitaria lo vaya permitiendo, dado que es un dispositivo ultraligero. Entonces, vamos a poder utilizarlo en todos los ámbitos. ¿Qué es el ASUS ExpertBook B9? Pues mira, el ASUS ExpertBook B9 es un dispositivo idóneo para realizar reuniones virtuales de alta calidad. ¿Por qué? Por un lado, incorpora micrófonos quad-par-fill, es decir, cuatro micrófonos omnidireccionales de campo lejano con tecnología de cancelación de ruido asistida por inteligencia artificial. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se reduzca el ruido ambiental y va a potenciar la voz del individuo por encima de todo. También vamos a encontrar altavoces Harman Kardon para una calidad de sonido excepcional, que ya los utilizamos también en otras series de nuestros dispositivos. También el dispositivo incorpora Wi-Fi 6, que es el estándar de conectividad más reciente, que siempre acompañado por un router adecuado, nos va a agilizar la velocidad de transmisión de datos en comparación con el anterior Wi-Fi 5 hasta un 40% más rápido. Y también encontraremos en la webcam, el webcam shield, este escudo protector de la cámara web, que es muy fácilmente deslizable para poder proteger la privacidad del usuario en todo momento. Entonces, todas estas features, al final, nos van a poder facilitar el trabajar en remoto y garantizando siempre la realización de videoconferencias con la máxima calidad.